Inmersión a la Luz es una obra de danza contemporánea creada por la compañía Movimiento Latif de la Región del Maule y dirigida por el bailarín Marcel Torres. En esta exposición podríamos profundizar sobre las tres áreas fundamentales del diseño, la escenografía, la iluminación y el vestuario. El diseño escénico es una disciplina artística y técnica que se ocupa de la creación y organización de los elementos visuales y físicos en una producción teatral de danza, ópera u otros espectáculos en vivo. Su propósito es establecer el ambiente, la atmósfera y el contexto en los que se desarrolla la acción dramática y contribuir significativamente a la narrativa y a la experiencia del espectador. El diseño escénico en Inmersión a la Luz fue una investigación profunda sobre la luz como concepto principal y detonante de ideas, profundizando en el vestuario, la iluminación, la música y la escena. Te invitamos a artistas del acero a conocer Luminiscencia Creativa, explorando el diseño escénico en Inmersión a la Luz. El diseño escénico en Inmersión a la Luz. Luz 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 Luz